Ya están los vines, esperate, acá, tranquilo, tranquilo Mira nomás, mira nomás Rafa, lo que sacó tu retoño Rafa, mira, cuando sucede esto, una pequeña herida Toma, 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 perdón, perdón, traigo una lobina Ahorita vamos a curar esta Está buena esta Sergio ¿Están del mismo tamaño todas? No, esta está un poquito más grande ¿Lo viste? Yo creo que No, ya se van a la goma los dos para poder pescar No, es que pues tú, quédate ahí en la cámara Mira voy a soltar esta para curarla La de Yona y seguir pescando Vamos a echarle algo de agua carbonatada Para que se lleve la herida Aquí se fue, mira, vámonos Salió con este Burush Bait De Tab Bait Y esta carbon steel de Kisteler Que es nuestro más reciente patrocinador Nos da gusto compartirles que ya somos Parte de la familia Kisteler Un saludo a Trey Kisteler Y un agradecimiento Por permitirnos ser Parte de Kisteler Tab Bait Adiós Gracias.